Todos ustedes han atravesado el caótico Distrito Federal para llegar aquí, una ciudad que amamos y aborrecemos al mismo tiempo. En una ocasión yo tomé un taxi y un taxista me dijo a mí que si yo conocía a Chicago. Y yo no lo conocía a esa ciudad, entonces para explicarme cómo era esa ciudad que yo conocía, hice una transposición de esta ciudad en otra, tradujo México en Chicago y me hizo un relato verídico que es extraordinario, porque es la historia, creo que de un chilango perfecto. Alguien que puede ir a cualquier otra ciudad del mundo, pero nunca sale del Distrito Federal.